¡Esto! Mandar en autogol, la terminaba descolocando. Antes, Saeed Mustafa a la apertura de la cuenta. Muy tempranito el matador ya estaba avisando lo que podía ser capaz en la caldera del Diablo. Sin embargo, iba a haber respuesta del cuadro montereño. En el minuto 21 iba a encontrar la igualdad del centro que llegaba de Quique Hurtado desde la derecha. Y el cabezazo con toda la técnica pertinente de John Jairo Mosquera. El cabezazo que se daba de esta manera. Y la igualdad del colombiano estaba inerte. El de Arauz ante el disparo absolutamente solo para ganar el juego aéreo. El ex-Royal Party y Olwe Reddy que llegaba al empate de esta manera. Con el 1 a 1 finalizaban las cosas en la primera mitad. Las críticas, los reclamos pertinentes que en realidad no tuvieron mucha importancia dentro de las actuaciones del juez del compromiso Álvaro Campos que no fue del todo incidente en el marcador. Y que el mismo se iba a dar vuelta en el inicio del segundo tiempo. Porque el centro que llegaba de su payave desde la derecha. Y Kevin Mina en el 61 iba a poner las cosas arriba para el cuadro local que le daba la vuelta al encuentro. Y que remontaba el partido. Sin embargo al matador nunca iba a darlo por vencido. Porque el pase iba a ser de Denilson Balda. Y la definición quién si no. Martín Prost que después iba a ser la figurativa del partido. Iba a intervenir también en el tanto definitivo. E Independiente que de esta manera llegaba al 2 a 2. Con este gol Independiente y la derrota de Die Strongest. Hacía que se force al partido de definición en cancha neutral. Algo obligado y que parecía que no iba a tener remedio. Pero iba a pasar esto. Inicialmente el centro desde la izquierda. Prost el remate. Y luego la devolución a medias de Zahid Mustafa. Que iba a encontrar directamente a Godoy para poner el tercero definitivo. Se jugaban 95 minutos del encuentro. Independiente con este gol. Se proclamaba campeones Bolivia 1 como Copa Libertadores. Y el título se va a la capita. Grillante pintura. Con la figurativa del partido. Martín Prost. Un jugador que entra en la historia Independiente. Este momento, ¿cómo lo describís? ¿Qué pasa por tu cabeza y por ese corazón, Martín? La verdad. Una felicidad enorme por la humildad del trabajo que hemos hecho. La humildad del trabajo que hemos generado en el club desde el día uno. Bueno, sinceramente no nos sobraban los materiales de trabajo. No voy a descubrir nada nuevo, ¿no? La verdad que el club tiene que crecer mucho institucionalmente. Si pretende lograr cosas importantes en el año siguiente. De este torneo Dios nos acompañó. Dios fue fiel. Dios protegió la familia sobre todas las cosas. Pero hoy nos dio la ayuda para que el año que viene mejoremos. Si no, lamentablemente las cosas todos los años sí nos van a salir. Deportivamente hablando, el mejor momento de tu vida. Ganás el título y que mejor tenés tu familia acá presente emocionada. Junta a vos. Tu señora. Los niños también emocionados. Martignano me dijo que ganábamos 3 a 2. Gol de Correa. Les faltó el gol de Correa solamente. No te puedo creer. Pero la verdad que, bueno, en ese primer gol que hacemos, lo terminan convirtiendo, pero no lo pude hacer Correa. Y la verdad que estoy feliz. Hoy estoy todavía tranquilo. Seguramente cuando llegue a la casa voy a desbordar de llanto porque soy una persona muy emocional. Así como lo es mi señora, soy yo. Pero déjame darle lugar solamente, especialmente a Dios, que me dio la fortaleza. En los momentos donde nos han querido quebrantar, nos hemos levantado. En los momentos donde más sufrimos en el club, el grupo se ha levantado, gracias a Dios. Nos ha puesto, nos ha sido cimiento fuerte sobre la roca. Y la verdad que hoy le agradezco. Quiero mandarle un fuerte abrazo. Seguro mi mamá está llorando, mi papá está llorando, mis hermanos en la Argentina. Mucha gente se ha hecho hincha de independiente. Y bueno, solamente agradecérselo a mis compañeros, que han hecho un esfuerzo increíble. Martín, lo último. Cuando iban 2 a 1 abajo, me decías que en ningún momento bajaron los brazos. Veías el arco del campeón Copa T 2021. Te volvías loco. Vos sabés que en un momento, un tiro esquina, veo en el sector izquierdo, que estaba todo lo que están armando ahora. Y digo, no puede ser, no se nos puede escapar. Sabíamos los resultados del rival, de los rivales. Y no se nos podía escapar. Dios es fuerte, Dios es firme. Nunca nos soltó la mano. Y esa es la fortaleza en los peores momentos donde sacamos. No fue la hombría, sino fue Dios quien nos fortaleció. Y hoy nos da este lugar para Él glorificarse en nuestra vida. Martín, te quiero felicitar por tu gol, por la victoria, por el título. Y te dejo disfrutar con tu familia y compañeros. Muchas gracias y saludos para toda la gente de Tigo, que nos ha bancado durante todo el torneo, siempre con palabras de aliento. Nos ha colaborado, saben a rajatabla lo que somos. Y esto es independiente para ellos. Gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias por ver el video.